En el reporte de este martes 29 de agosto, la Comisión Nacional de Emergencias indicó que después de las lluvias de las últimas horas, en el Cantón de Osa hubo un importante deslizamiento. Estuvimos la afectación con un deslizamiento que se dio en la ruta que comunica El Coquito con Villabonita de Osa, donde 120 familias quedaron incomunicadas. El Comité Municipal de Emergencias el día de hoy está haciendo la valoración correspondiente. Para los próximos días tendremos la influencia de dos ondas tropicales. Damos seguimiento a la onda tropical número 32 y a la onda tropical número 33. Mantenemos todo el país en alerta amarilla. Los expertos hicieron algunas recomendaciones. Importante mencionarle a las familias que viven cercanas a ríos o quebradas propensas a inundación, mantenerse informados y alerta y a los conductores que en caso de que estemos teniendo mucha lluvia, evitar transitar por aquellas carreteras o rutas propensas a deslizamientos. Durante este martes, por lo menos aquí en Pérez Celedón, las lluvias fueron pocas.